bienvenidos una es más monster news acordate que se gana el más raro y avanzado de youtube y de por ahí hoy rapidito pero súper novedades x 3d para portátil una rx 7900 que nadie calculó rendimiento de las memorias para md algunos juguetes y mucho más empezamos este vídeo y prácticamente todo lo que hago está patrocinado por gbgmall gbgmall.com es una web donde podés encontrar claves de juegos programas programas tipo office o programas como el windows en mi caso vamos a comprar la clave o en del windows 10 pro y utilizando el código de descuento monster podés tener hasta un 25 por ciento de descuento además estas claves no te olvides que son 100% legales no vas a tener ningún problema una vez que compramos la clave acá tenemos el número de pedido y la clave copiamos la clave vamos a inicio configuración agregamos la clave y listo activado y recordarte que si tenés el windows 10 activado como es ahora mi caso puedes actualizar los windows 11 de forma totalmente gratuita el enlace para windows 10 office y todo te lo dejo abajo en la descripción acordate de poner monster para tu 25 por ciento de descuento y por supuesto que más viene gracias gbgmall bueno como primera noticia vamos a lo más impactante y lógico a la vez amd riser 9 7.945 hx 3d la tecnología 3d v caché llega a los portátiles bueno ayer realmente conocimos la noticia a través de esta filtración que existen los amd para portátiles con tecnología 3d caché bueno la verdad nadie esperaba esta movida de amd pero tiene toda la lógica del mundo no olvidemos que estos 3d caché tienen un menor consumo menores frecuencias menor calor además de rendimiento que ya sabemos para portátiles gaming esto es una barbaridad además después de esta información también se vio que empezaron a filtrar listas de portátiles con esta cpu o sea que le da más verosimilitud a esta información que también se habían filtrado por redes sociales chinas y en el momento que están haciendo este artículo nada había desaparecido el enlace este sería un procesador con 3d caché que contaría con 16 núcleos 32 hilos además este artículo está destacando una cosa que el 7.945 hx normal sin 3d llega a una frecuencia máxima de 5,4 gigahertz y éste se calcula que estaría en un entorno a los 5 gigahertz bueno sabemos que tienen menos velocidad de frecuencia pero claro así como tiene menos frecuencia tendría el doble de caché l3 que el no 3d es decir tendría 128 megabytes cuando el original tendría 64 bueno esto también se le sumaría a las l2 y l1 pero igualmente o sea es una barbaridad y bueno y finalmente el artículo se pregunta si éste sería el único procesador que tendrá tres de caché para portátiles daría a entender que sí pero realmente no se sabe estaría muy bien que saquen tanto los 5000 como los 7000 para portátiles con 3d caché para equipos gamer low cost digamos pero con un rendimiento brutal eso sería genial pero nada de momento sabemos sólo esto por otro lado pasando a gráficas fantasmas de md amd rx 7900 g r e con 16 gigabytes se va a lanzar el 28 de julio o sea ya bueno según este artículo esta gráfica ya es una realidad y nos confirman la fecha del 28 de julio por un lado vemos el modelo de la safari en esta y además momo había filtrado el tema de la fecha esta sería una gráfica que estaría por debajo de la xt y xtx 7900 acá hacer una comparación especulativa con la 7900 xt aparentemente tendría las mismas unidades de cómputo pero con un bus de memoria recortado a 256 bits con 16 gigabytes de ram en lugar de los 20 de la xt aparentemente con las especificaciones que tenemos hasta el momento tendría las mismas frecuencias que la xt y un consumo similar de 300 vatios pero claro la fuente no afirma si esta gpu sería navi 31 navi 32 o sería un entremedio de navi 31 y navi 32 el lanzamiento sería solamente por parte de los socios de md es decir las marcas safaire msi lo que sea no habría ningún modelo de referencia y claro realmente tampoco sabemos si esto va a ser un lanzamiento para china solamente o para el resto del mundo de eso no se confirmó nada ni a md no hay nada oficial ni nada pero bueno seguiremos viendo bueno por otra parte pasamos a memorias memorias ddr5 por arriba de los 6000 megahertz bueno mega transfers no escalan en rendimiento con la cpu ryzen 7000 y esto ya bueno esto es un dato que no teníamos antes bueno según este artículo claro a partir de los 6000 mega transfers yo pensé que esto ya lo seguían manteniendo sincronizada la frecuencia de la infinity fabric con la frecuencia de las memorias pero aparentemente esto no es así eso se le llama cuando es 11 pero claro si es un 21 ya estaría desincronizado entonces por resumirte lo mucho entonces toda la velocidad quedaría una parte la otra la tendría que esperar entonces claro es un poco lo comido por lo servido es decir cuando ya tenemos una desincronización aumentamos por un lado pero claro es contraproducente por el otro y quedamos en tablas como está pasando aquí y vemos una media de 10 juegos a 1440 con el ryzen 9950 x y acá tenemos los dos tipos de memorias memorias de 7400 cl 34 y 6200 cl 30 una desincronizada y otra no y vemos que las memorias de 7400 pierden un poquitito de rendimiento pero lo pierden por otra parte tenemos la media de 10 juegos del 7800 x 3d con memoria 7400 y memorias de 6200 y vemos que pasa lo mismo por lo que la otra vez hablamos un poco con precaución y que mire saber el soporte que da la placa base antes de comprar las memorias pero bueno definitivamente más de 6000 mega transfers no interesa comprar memorias para ryzen 7000 punto bueno por otro lado saltando totalmente de tema adiós al pájaro azul y lo más cambia el logo de twitter y anuncia cambios drásticos en la red social bueno esto ya sabíamos que todo esto iba a cambiar y que le iban a poner x ya lo hizo ya lo habrá visto en tu móvil ya lo habrá visto en tu pc ya habrá visto que el pajarito ha muerto bueno esto ya hace tiempo que sabíamos que el más que lo que quiere hacer con twitter es parte digamos de una súper mega plataforma que también introduzca pagos que introduzca distintos tipos de servicios que ahora mismo twitter no tiene pero bueno lo gracioso que ahora como está digamos reconstruyendo la aplicación se ven cosas que sigue diciendo twitter y otras cosas que está la equis son así las cosas de lo por lo que está ahora en pleno rebranding así que nada y lo ya es un x-men bueno por otro lado apple con recelo pero está dando sus vision pro ya están disponibles los kits para desarrolladores de apple vision pro acordate que estas son las gafas de realidad virtual barra aumentada o como lo llame apple y si ya están dando en carácter de préstamo los kits las gafas para que los desarrolladores puedan empezar a hacer eso desarrollar software para estas gafas bueno y según dice el artículo apple estaría apoyando bastante el tema de los desarrolladores les entregaría este aparato evidentemente ida y vuelta y bueno la cosa que si apple lo que va a hacer es mirar los equipos de desarrollo y el que mejor le caiga mejor vea que está aprovechando todas las cualidades del equipo le dará prioridad cosa que es lo que se esperaba estas gafas eran ideal le faltaba desarrollo software programas que aprovechen esta tecnología así que en esto estamos bueno por otro lado el juguete del año para los boomers manos a la obra con grimlock de robinson un transformer t-rex de 1700 dólares bueno no sé si recuerdan que había salido un optimus prime hace tiempo que se transformaba en camión que funcionaba a través de comando de voz bueno ahora la misma compañía sacó el rey de los dinobots grimlock pero claro anda gastarte esa guita en este juguete no así que si lo querés reservar la preventa está el 30 de septiembre ponés tus 1700 euros y tenés el rey de los dinobots bueno y finalmente una promoción totalmente innecesaria xbox anunció un mando de las tortugas ninja con olor a pizza esto evidentemente es un mando de xbox con una pizza saliendo que le han incorporado un difusor de aroma que emana olorcito a pizza new yorkina el mando estaría personalizado en cuatro variables una por tortuga leonardo rafael donatello y miguel ángel cada uno con su propio diseño aparentemente todos con el mismo olor pero lamentablemente este mando no saldrá a la venta la única forma de conseguir este mando sería entrando en un sorteo que hacen a través de twitter x x twitter de la página oficial de xbox gamepass esto es sólo promocional nada más y sin más bien para empezar la semana y para que la sigas con fuerza el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en mirar nuevos paisajes sino en mirar con nuevos ojos chau